El Dios que en Cristo resucitado nos invita a ser sus discípulos y misioneros Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Las mujeres que habían ido al sepulcro después de ver el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí Atemorizadas pero llenas de alegría y fueron a dar la noticia a los discípulos De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo Alégrense, ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él Y Jesús les dijo No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo Dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna Digan así Sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos Si el asunto llega a oídos del gobernador Nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy ¿Cuántas veces, como con las santas mujeres, aquella madrugada, domingo ¿Cuántas veces en el camino de nuestra vida también se nos ha aparecido Jesús resucitado? Y siempre, una y otra vez, lo primero que hace es exorcizar de nosotros nuestros miedos y parálisis Y luego nos invita para salir, al igual que como ellas, ser enviados para avisar a otros que lo podrán ver Que también ellos, ellas, tendrán una experiencia de encuentro con Cristo resucitado Desde este primer lunes de la octava de Pascua somos enviados Debemos ir a todas las Galileas Para que ayudemos a que muchos más reconozcan las huellas de Cristo resucitado Que por doquier abundan para que podamos ser anunciadores de esa buena noticia Y ante todos testigos creíbles de nuestro propio encuentro con el Cristo que venció a la muerte A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que ha vencido a la muerte Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo